en tiempo de coronavirus de protestas por la muerte de floyd de que todos cubren con negocios están decorando también su negocio cubiertos de madera pero decorando y no suficiente basta basta de abuso policiaco todo esto es pura madera protegiendo las vitrinas todos las puertas y las ventanas de los negocios aquí en la calle principal de ley que el sinor puertas y todo mira ahí están trabajando adentro para que los de las protestas no les no les quiebre sus negocios todo todos los negocios están igual básicamente como los egipcios pintando con con sangre sus puertas para que no les haga nada a la gente para que no les pase nada durante la noche pues si se ponen ahí en favor de del negro que asesinaron con los de las protestas supuestamente ya no van a golpear sus vidrios sus casas pero nada ya andando en el desmadre la revuelta les da les da igual le dan parejo a todo tristemente protestan pero se violentan y aprovechan para robar mira este puso la madera por atrás de los vidrios eso quiere decir que los vidrios no le importan lo que le importa es que no se metan a robarle adentro bueno y así por los dos lados por los dos lados de aquí de la calle main de ley que el sinor estamos en junio junio del 2020 todavía no salimos del del coronavirus y andamos con los protestas y los saqueos y todo es triste parece como si fuera a llegar un un huracán un ciclón los que tumban casas y todo mira todo no se ve ni un vidrio en una ventana en una puerta ni una vitrina ahí medio se ve una puerta todo cubierto bien feo bien feo a causa de estas cosas que pasan por el abuso policiaco mira aquí ni siquiera se sabe dónde empieza un negocio y dónde acaba el otro mira aquí está el negocio de mi amiga norma de la del corte de cabello de la main street beauty salón bueno raza bueno raza pues ahí los dejo cuídense de todo de los virus y de la pinche policía y hasta de los que protestan porque andan haciendo un soberano desmadre nos vemos raza